I like bananas I like bananas I like bananas I hate bananas Suena que te suena rico pa bailar Bananas te hay que gozar Suena que te suena rico pa bailar Bananas te hay que gozar Preste magic button Dale, dale Un, dos, tres, bailar Y veo con mucho ritmo para usted Y veo con mucho ritmo para usted Y veo con mucho ritmo para usted Like Supernova is a girl Like a really cool one but this is a guy Question is Do you like that guy? Le gusta Me gusta You really like it I wish I had a motorbike like that I wish it was mine EFW Please What is what you like more of being in the motorbike Think you do this Really? Like this Like Bim 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 Bim! Yes, I love it Like Bim 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 I like holding you Around your waist not to fall But I like it the most when we stop And then we can hustle Girls Los pequeños vienen con nosotros, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver si no se lo hagan. ¡Lo has hecho muy bien! ¡Te ha faltado muy bien! ¿Te ha gustado la vuelta en moto? ¡Gracias! ¡Let's go! We are going to hide here. I'm not kidding. So, go, 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 go. Wow! Me too. We have to. We cannot go. Este toilet increíble que te trajo para la vacuna Es nuestro refugio en el estómago Es romántico Toil toil love Es muy hermoso Es morir Es un cheque de weather Es un cheque de weather No Me gusta tu país Es hermoso No hay nada que gustar El único fruto del amor Es la banana Es la banana El único fruto del amor Es la banana El único fruto del amor Me siento muy caliente Y muy caliente ¿Te gusta? Sí, es un orgullo No, no lo hagas No, no lo hagas Te gusta los coches Sí O tres abusos Nos, 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 nos Podría ser un ejemplo Desde el principio de la sonda Nos, 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 nos Nos, 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 nos La verdad es que Croacia es un paraíso terreno. El sol bañando las pieles, la isla de Javar a la izquierda, un atardecer inefable a través de un camino inenarrable con una compañía admirable y el pescadito frito que nos vamos a meter ahora entrepeso y espalda. Todavía me duele la espalda a mí de todos los kilómetros que me he hecho para venir para acá, pero esa razón que va caminando por ahí, hace sin duda que me rellezca la pena. Si estoy siendo un poco cursi, pero es que los amores te despiertan la vena sensiblera. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a tener que meter una buena sesión de fútbol y toro para que se me pase ahora lo poético. ¿Estamos teniendo un bebé? ¡Ah, no! Espero que no estemos teniendo una buena sesión. Croacia, un país increíble para los fríos. Visita Croacia. Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja en el monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche. Venga, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, siente la vida, lugar de confundar. Tengo un maquillazo, siente ahora el tiempo irá. La chica más caliente de desembarco del rey. Esto... Yo sabía que era una ciudad de lujuria, pero no me imaginaba que tanto. Esto es Croacia. Esto es algo que está seco en la calle, que está todo estando, y es tan caliente. Y no necesitas aire acondicionado o cualquier cosa, y tienes una belleza... Pero para mí, tú eres Croacia. ¡Oh, Dios mío! Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara de viajar en el monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche. No pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, siente la vida, lugar de confundar. Un maquillazo, siente ahora que fuera. I don't want to walk with, lé. I want to walk with you. You're walking behind me all the time. Like a creeps. Free as the bird, free as the wind. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, es una buena reflexión ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La costa de Dalmatia. Por la mañana fuimos a Dubrónic. Bonito, hermoso, lo pasamos muy bien. Pero jamás me imaginé que la mejor parte estaba al volver de noche en la carretera. Porque hemos disfrutado las curvas. Estaba lubricando mientras conducía. Pero claro, no es objetivo que yo lo diga. Así que voy a preguntarle aquí al acompañante. ¿Qué piensas de la carretera que vuelve a Dubrónic? ¡Estoy bendecida! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Me gustaría hacer todo el costado. Desde el principio en Italia hasta el final de la Croacia. Y lo que viene a la próxima hasta la Grecia. ¡Gracias! ¡Para el próximo verano! Dorotea, estoy nerviosa. No sé si tu mamá va a gustar estas flores. ¿Qué piensas? Vamos a ver si vamos a llegar seguros. Estoy en el carro. No sé si te confío. Sí, también. Ahora estoy probando DMW, ¿verdad? Coincidencias de la vida. La abuela de Dorotea nos va a hacer una super comida croata, típica, casera, tradicional, hecha a mano, con mucho cariño y mucho amor. Dorotea, ¿sabes que Supernova es dying? No me digas eso. Ella puede morir por un tiempo más largo, ¿verdad? Si tuvieras tus últimas palabras para Supernova, ¿qué le dirías? ¡No morir! ¿Estás serio? ¡No hagas esto conmigo! Lo cual me hace pensar que si el dueño anterior la hubiese mantenido mejor y el motor no estuviese reventado, no estaría ahora teniendo este problema. ¡Qué buen amor sereno! ¿Cuándo vas a aprender español? ¡Mamorra! ¿Y cuál va a ser tu primera lección? Tú eres mi persona favorita. ¡Yo soy tu persona favorita, por Dios! Por favor, mirad las flores. ¡Oh! 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 ¡Parte! ¡Oh! Dorotea, ¿qué piensa tu familia? Creo que mi mamá te gusta. ¿Qué es bueno? Mi mamá, no sé, no hablamos aún. Porque tú estabas ahí. ¡Qué es bueno! Y mi papá... Y mi papá... Y mi papá... Y dice que deberías usar un teléfono cuando te encuentras. Así que no lo sé. ¡No es bueno! Sí, es bueno. Es algo de papá. Creo que mi hermano te ama. Sí. Me gusta tu hermano. Así que viene mañana mañana para café de la mañana. Bueno, estamos aquí. Vamos a ver qué dice mi mamá. Aprovechando que es una abuela, le voy a traer los pantalones de rally que se me quemaron con el tubo de escape para que me los cosa. Y esta camisa, que es mi camisa favorita, que tiene los botones medio reventados, pues para que me los arregle, que seguro que le hace mucha noche. Este edificio es indestructible. Se construyen así, como un roque. Así que no puede caer cuando la bomba se golpea. Pero a ver, ¿quién diría que este edificio no es soviético? Es lleno de color y... ¡Los maduro! Esto es como mínimo de España. Ah, sí. Esto puede ser como Nordica, también. Sí. ¡Dic mamas! ¡Dic mamas! ¡Easy! ¡Easy! Ella dice que la comida está esperando, la comida está esperando. Esto es para ti. ¡La comida está esperando! ¡Bele! ¡Tiene que experimentar! Me gustaría también esto para ver si puede ayudar. ¡De! No, 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 no! Gracias. Esas las grandmas. ¡Francí! ¡Francí! ¡Easy! ¿Es una foto de nosotros? Sí ¿Dónde estoy? Dorotea No lo hice Estoy muy dentro de la familia Ella dice, ¿qué es esta pequeña cámara? ¿Qué es esto? Nunca vi esto Ella lo hizo todo con las manos Y aquí dice, aquí, Dorotea no está vestiendo los brazos Hola Agustín, bien conocido Bien conocido En la foto de ella se desarrolló de ti y yo Como una persona Sí Sí, es lo que hace cuando te gusta a alguien Ella me gusta La última día en el 8 de meso La última día en el 8 de meso ¿Qué piensas de Barasni? Creo que es una hermosa ciudad Ahora mismo hay un festival Un festival Se llama Y es increíble Y hay muy buenos Encontradores Estadistas 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 ¿Quién es el mejor estadista del festival? Y, por supuesto, es mi hermosa Aclaia Neon Estadistas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!